Saludos amados hermanos y amigos de Jazz Productions, me gozo el poder compartir con ustedes la palabra de Dios, gracias por ser parte de este canal, si no se ha suscrito le invito a que se una a nosotros. Comenzaremos leyendo el Salmos 136.1 Alabada Jehová, Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros porque para siempre es su misericordia. Si bien el hombre se enorgullece de los descubrimientos que su ingenio le permite hacer, el autor del Salmo 136, lleno de humildad, se vuelve hacia Dios, el Señor de los señores, cuya misericordia permanece para siempre. El hombre es incapaz de crear algo de la nada, así fuese solo un granito de polvo, pero Dios hizo los cielos, extendió la tierra sobre las aguas, creó las grandes lumbreras, el sol, la luna y las estrellas. Y esa maravillosa creación que proclama el poder y la sabiduría de Dios, Él la sostiene mediante la palabra de su potencia para que no se desarrollen en ella los más extremos desórdenes. Pero Dios no solo es el Dios creador, sino también el Dios salvador. El Redentor de Israel, su pueblo terrenal, lo liberó de la esclavitud de Faraón. La noche de la Pascua lo dejó a salvo del juicio que cayó sobre Egipto. Más tarde, dividió el Mar Rojo en partes e hizo pasar en seco a su pueblo rescatado. Él llevó, alimentó, sostuvo y protegió durante 40 años a ese mismo pueblo a través del desierto y le dio un país como herencia. Hizo aún más, se acordó de nosotros y nos dio un salvador, Jesús, a quien castigó en nuestro lugar. Si al Dios le bastó una sola palabra de su poder para que se extendiesen los mundos, en cambio fue necesaria toda la obra del Calvario para dar al hombre la vida eterna. Hebreos 1.3 Esta es la más grande maravilla que la historia de los hombres haya registrado. Pero déjeme decirle que la Trinidad estaba presente al comienzo de la creación. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1.1 y 3 En Génesis 1.26, Dios se presenta a Sí mismo con pronombres personales. Es significativo que sean pronombres plurales. No dijo, voy a ser, sino, hagamos el hombre a nuestra imagen. Esto representa por primera vez la pluralidad de relaciones dentro de la Deidad. Esta es la más grande e indiscutible evidencia de la Trinidad. El Verbo se refiere al segundo miembro de la Trinidad, Jesucristo, quien estaba con Dios en la creación, y Él mismo es Dios. Juan 1.14 La misma verdad se da a conocer con más claridad en Juan 1.1 al 3, que comienza haciéndose eco de Génesis 1.1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Al leer estos pasajes, nos damos cuenta de que todos los tres miembros de la Deidad estuvieron activos en la creación. Amado amigo, Dios existe y nos envió a su único Hijo en propiciación por nuestros sucios pecados. Hoy en día, muchos científicos están hablando de Dios, y ellos no tienen ninguna creencia religiosa en absoluto. Muchos científicos, cuando admiten sus opiniones, se inclinan por el argumento de un diseño o teológico. Existen unos descubrimientos que sorprenden, y son aquellos que han hecho que los científicos estén hablando de pronto sobre Dios. Hay tres descubrimientos que han llamado la atención de los astrónomos y los biólogos moleculares. Los descubrimientos son 1. Que el universo tuvo un comienzo 2. Que el universo es precisamente como tiene que ser para la vida 3. Que la codificación del ADN revela una inteligencia a la cual tiene que ver con Dios como creador. Hermanos y amigos, estas afirmaciones son sorprendentes. Yo creo que el universo tiene un creador, o sea, Dios. Desde los inicios de la civilización, el hombre ha mirado asombrado las estrellas, preguntándose qué son y cómo llegaron allí. Allí arriba hay trillones de estrellas agrupadas en torno a más de 100 mil millones de galaxias. Nuestro sol es como un grano de arena en una de las playas del mundo. Oye, ¿sigues creyendo que el planeta Tierra se sostiene por cuatro elefantes gigantes? Es ridículo. El hombre jamás comprenderá la soberanía de Dios porque su mente es muy limitada. Dios es sabio y ordenó todo el universo a su favor. Todo lo que hasta ahora el ojo humano puede percibir ha sido creado por Dios y no se mueve porque Él determinó que así fuera. El único planeta para que el ser humano pueda existir se llama Tierra. Job 9.2 al 12 dice ¿Cómo se justificará el hombre con Dios? Si quisiere contender con Él, no le podrá responder a una sola cosa entre mil. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra Él y le fue bien? Él arranca los montes con su furor y no saben quién los trastornó. Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Él manda al sol y no sale. Y sella las estrellas. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Él hizo la osa, el orión y las pleyades y los lugares secretos del sur. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. He aquí que Él pasará delante de mí y yo no le veré. Pasará y no lo entenderé. He aquí que arrebatará. ¿Quién le hará de resistir? ¿Quién le dirá qué haces? Mire, este mismo Dios creador vio que el hombre estaba perdido por su desobediencia y en su misericordia eligió cancelar nuestra deuda de pecado sacrificando a su Hijo perfecto en nuestro lugar. Tito 3.5 y 2 Corintios 5.21 Jesucristo es la mayor revelación de Dios a la raza humana y todas las escrituras deben interpretarse a la luz de la obra que ha hecho por nosotros. Mateo 5.17-18 La salvación es algo que realizó Dios en y por medio de la persona y la obra del Señor Jesucristo en tiempo pasado por su muerte y resurrección base de nuestra fe. La deuda que era imposible ser pagada por nosotros fue saldada. Muchas personas, incluyendo los judíos, no creen en el Cristo viviente, el Hijo de Dios, el Enviado. Su muerte en la cruz fue el pago total de nuestra deuda por el pecado, la cual sólo se podía saldar con la muerte. Cuando Jesús en la cruz dijo, Está terminado. Y exhaló el Espíritu. Esto nos recuerda que su pago de la deuda no fue parcial, fue total. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6.23 Gloria a Dios por su Hijo Jesús. Bendito sea por los siglos de los siglos. Amén. Dios le bendiga. El amor de Dios Se mostró en Jesús Vino a amarme A mí Y ahora Soy feliz El amor El amor Vino de Jehová El amor Vino de Jehová Si quieres Si quieres sentir el amor El amor El amor El amor Búscalo en Jesús Jesús Su sangre Su sangre En mi En mi En mi El amor El amor El amor Búscalo en Jesús Jesús Él te ama A ti Y te llama Ven a mí Ven a mí Ven a mí El amor El amor Amén 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 Amén